Uno que ha tenido la suerte de acompañarlo en la parte laboral, obviamente, sacando la vida familiar, sabe la dedicación que ha tenido él para los compañeros, para la universidad, para este sindicato y también sabe que se merece el descanso de disfrutar ya la jubilación que está pronto a hacerlo con una vida más tranquila en familia y ya disfrutar a sus nietos que están creciendo y es algo que también él ha manifestado que tiene ganas de hacer, así que la verdad muy contento y muy orgulloso sobre todo por todo lo que ha podido lograr a través de toda su vida laboral y sindical sobre todo. Parece obvio, pero ustedes como hijos también están militando políticamente. ¿Su padre ha sido un ejemplo, un referente para ustedes? Sí, indudablemente, indudablemente. Desde que uno tiene conciencia y noción, hemos estado acá en este lugar. Uno recuerda cuando se consiguió esta sede, este lugar donde estamos ahora era un patio lleno de tierra, un tinglado viejo había acá y como poco a poco se fue construyendo este salón de eventos, el gremio como edificio y el gremio como institución también y haberlo podido acompañar en los últimos, yo casi hace 16 años que estoy en la universidad, haber podido acompañar todo este tránsito de su vuelta a la actividad sindical, acompañarlo tanto internamente como también dentro del sindicato, la verdad es un orgullo muy grande. Mi papá es una persona muy inteligente, un trabajador, un familiar, toda la vida, que estaba en la política, siempre apoyó a la universidad natural del 4º, cuando íbamos 5º y no teníamos, papá en la casa estaba con la política, estaba con la universidad, con el tiempo fuimos entendiendo que era una persona muy grande, muy conocida y apoyó a toda la gente de la universidad. Hasta ahora fue un emotivo para todas las personas que vinieron hasta el día de hoy, fue un emocionante. No, la verdad que nos embarga una alegría muy inmensa, sobre todo por el resultado de las últimas elecciones, que creo que son un reflejo de lo que la Eduardo ha sido con Daniel en estos últimos 12 años, yo creo que para él es una caricia el alma, yo creo que se va por la puerta grande, por cómo él ha trabajado y creo que se lo merecía, y bueno, creo que también él tiene otra vida ahora para disfrutar y se va conforme, se va contento, se va confiado de que ha dejado y ha armado un equipo de trabajo en los últimos 12 años, que lo va a representar no solamente él, sino también el compañero Nelson Farina.